Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es José Antonio Martínez Salosco y a continuación vamos a presentar el trabajo realizado con mi grupo del tercero B en secundaria de la materia de biología. Como primer punto vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste un protocolo médico o protocolo de tratamiento para el manejo de una enfermedad? Nuestro compañero David Arantibia nos lo explicará. ¿En qué consiste un protocolo médico y un protocolo de tratamiento para el manejo de una enfermedad? El protocolo, los protocolos describen el proceso de atención de una enfermedad para mejorar la rapidez de diagnósticos efectivos, el tratamiento y hacer menos estoso el proceso de atención tanto para el paciente como en la entidad prestadora de la salud. La primera fase, la fase de la preparación. Esta fase o fase inicial termina cuando se tiene una estructura definitiva al cuerpo de conocimientos, suficiente sobre el problema de la salud que va a protocolizar. Segunda fase, la fase de la elaboración del documento. Consiste en dar una forma de un protocolo, es decir, en redactar el documento con todos los datos y conocimientos rígidos. Fase anterior determina como una extinta, una redacción profesional de un documento del protocolo. La tercera fase, la fase análisis crítico. La disfunción y pilotaje del protocolo consiste en someter la estructura diseñada y la redacción obtenida en las fases anteriores a la discusión y crítica de los profesionales y usuarios que afectarán a la puerta en marcha, tras recoger sus oferencias y modificaciones correspondientes. Cuarta fase, la disfunción e implantación. La puesta en marcha consiste en difundir el protocolo que ha terminado a todo el personal, implicando en el mismo en este momento, se debe fijar una fecha para la puesta en marcha del protocolo en fecha en que termina esta fase. Quinta fase, la fase de evaluación. La evaluación del protocolo fija la periodicidad en la cual se cometerá y analizará el cumplimiento del protocolo. Para garantizar y utilidad, esta fase no termina nunca. Estos pasos o fases los debemos seguir en ese mismo orden si queremos contar con buenos protocolos. Como segundo punto, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo es el protocolo para los enfermos de COVID-19? Esta pregunta se realizará en dos partes. Primera parte, ¿qué protocolos tiene que seguir el médico que atenderá a un paciente con COVID-19? Y como segunda parte, ¿qué protocolos debe tener el enfermo de COVID-19? Entonces, vamos a ver la primera parte. ¿Qué protocolos debe seguir el médico para tratar con un paciente con COVID-19? Mi compañero Joel Murillo Sandoval lo explicará. Protocolo que debe tomarse para explorar al paciente con sospecha o confirmación de infección por COVID-19. Revisión de historia clínica y valoración de las pruebas complementarias. Revisión del caso con el médico responsable antes de valorar al paciente, obtener información de la familia o de otros aspectos que se reflejan en la historia clínica. Preparación, colocación del EPP con la colaboración del personal auxiliar. Dejar todas las pertenencias en zona segura. Recoger el pelo, introducir la parte superior del uniforme dentro de un pantalón y cambiarse el calzado por uno especial sin orificios. Revisión inicial del gorro cerrado y la mascarilla de protección. Guantes internos, bata, guantes externos y gafas y pantallas. En vez finalizada la preparación, dirigirse a la ubicación del paciente. El cambio más corto evitando la manipulación de objetos. Exploración. Se debe prever la creación o mucosas de heridas quirúrgicas. Tomar la temperatura del paciente y realizar estudios necesarios para el correcto tratamiento. Zona sucia finalizada, exploración y posterior lavado con antiséptico. Se debe ser especialmente cauto en este punto para evitar una exposición. Sala médica finalizada la exposición. El proceso de limpieza. Comentar el caso en nuevo con el equipo médico designado y determinado el tratamiento al máximo. Se debe dejar escrito el conocimiento informado en el programa enfático tal y como se realiza una firma de los documentos por motivos de seguridad. En caso de un paciente confirmado que dé positivo, se debe utilizar un equipo de protección personal. Junto con la indumentaria quirúrgica para asegurar la adecuada protección personal. Aún en casos no confirmados, en el actual contexto de pandemia, se debería asumir que todos los pacientes son positivos y tomar las mismas medidas de protección. Existen varias formas de protegerse. Pero se describen los elementos de protección necesarios básicos para tratar con personas infectadas. Un equipo de protección individual para el correcto protocolo de pacientes de coronavirus. El EPP será necesario en cualquier procedimiento. Los EPP deben cubrir totalmente la piel. Especialmente las zonas corporales. Son las partes de alto riesgo. Oricos, orificios, nasales, boca y ojo. La bata impermeable. La mascarilla. Es preferible la utilización de mascarillas. Si la válvula, si la válvula, ya que las mascarillas con válvula no protegen al paciente de nuestros microorganismos. Las gafas también son fundamentales. La cobertura ocular de la pantalla complementa, completa, si no puede ser suficiente. Con pantalla parcial para evitar salpicaduras o contaminación directa. La pantalla de cobertura es necesaria cuando existe riesgo de salpicaduras, de sangre, vómitos u otros líquidos biológicos. Puede ser una alternativa a las gafas protectoras o colocarse sobre ellas. Este equipo puede resultar especialmente importante para manejar la vía aérea. La pantalla se coloca sobre la cabeza y se posee un mecanismo de ajuste. Su sujeción es en la parte posterior. Guantes de nitro, de nitrilo. De nitrilo largo. El gorro también. Todo el personal con el pelo largo se le debe recoger completamente en un moño. Se recomienda afeitarse la barba también para favorecer la adecuada fijación y funcionamiento de las mascarillas. El calzado sin perforación también. Como anteriormente habíamos dicho, ahora vamos a hablar de la segunda parte. ¿Qué protocolos debe seguir el paciente de COVID-19? Esto nos explicará nuestro compañero Mauricio Sánchez. Protocolos a seguir para la persona infectada. Apenas una persona comience a manifestar los síntomas de COVID-19 debe usar una mascarilla y debería ser aislada de inmediato en un ambiente separado del resto de las personas. Excluir a la persona de todas las actividades grupales. Asignar a la persona aislada un baño de uso exclusivo si fuera posible. Asegurarse de que la persona use una mascarilla en todo momento mientras se encuentre fuera del espacio de aislamiento. Y cada vez que ingrese otra persona, designar a personal de custodia para que vigile exclusivamente a estas personas de ser posible. Proveer a las personas que se encuentran en aislamiento por motivos médicos de pañuelos desechables y de un cesto de basura con bolsa que no requiera contacto con las manos. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Desechar de inmediato los pañuelos del cesto de basura. Lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, limpiar con un desinfectante de manos y base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol. Limpiar y desinfectar completamente todas las áreas donde estuvo el caso de COVID-19 presunto ha confirmado. La ropa sucia de los casos de COVID-19 puede lavarse con la ropa sucia del resto de las personas. Las personas que sean contactos cercanos de un caso presunto confirmado de COVID-19 deben ser puestas en cuarentena por 14 días. Reducir al máximo el movimiento de la persona en cuarentena fuera del espacio de cuarentena. Las comidas de las personas en cuarentena deben proporcionarse cuarentena. Las personas en cuarentena deben botar la vajilla desechable en la basura. La vajilla no desechable debe manipularse con guantes y lavarse con agua caliente con el lavavajillas. Las personas que manipulen la vajilla usada deben limpiarse las manos luego de quitarse los guantes. Como cuarto punto, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación actual de nuestro planeta en cuanto al medio ambiente y los ecosistemas? Esta pregunta les voy a dar respuesta yo, María José Martínez Orozco. ¿Cuál es la situación actual de nuestro planeta en cuanto al medio ambiente y los ecosistemas? Sabemos que el COVID-19 trajo consigo una gran crisis, tanto económica como social. Un punto a favor para esta pandemia ha sido el descenso de contaminantes, sustancias masivas que emiten los vehículos e industrias. Lo confirman los científicos de la Real Instituto Meteorológico Sudamericano. ¿Pero qué es lo que pasa actualmente? Todo lo mencionado anteriormente fue ahora que todo ya va retomando a las actividades cotidianas. Se ha confirmado que el respiro que se dio al medio ambiente y al ecosistema fue algo pasajero. Ahora la contaminación subió y sigue subiendo debido a varios factores que veremos en el siguiente análisis. Para entender esta situación del medio ambiente, en la actualidad es necesario hacer un análisis de un antes y un después. De un antes porque al inicio de la pandemia la contaminación era una, pero como ya estamos retomando, ahora es otra situación al inicio de la pandemia. Las calles lucían con menos tráfico, lo cual provocó un alivio a toda la comunidad humana. En todo el mundo de la pandemia, sin duda alguna, la contingencia ayudó a disminuir en gran parte la contaminación en los últimos meses por las medidas de aislamiento y restricción de vehículos. Para frenar la pandemia, se ha observado mejoras en la calidad del aire, sobre todo en las grandes ciudades. Los aires, los cielos se limpian. En comparación con el año pasado, 2019, el índice de contaminantes ha disminuido en las últimas observaciones del planeta. Esto es gracias a las medidas estrictas aplicadas durante los meses de confinamiento. Se ha registrado un notable cambio de diversos indicadores de contaminación. Uno resaltante es el nivel de emisiones de dióxido de carbono. En cuanto a los ecosistemas, mientras hubo temor en hogares, los ecosistemas se tomaron un respiro. Las fábricas pararon los motores y los cursos de agua encuentran tiempo para diluir las impurezas arrojadas. Algunos mamíferos salieron sobresaltos a las zonas urbanas. Como podemos ver en este video, podemos ver animales saliendo a las calles. Mientras en los océanos, el agua lucía más cristalina. Se podía llegar a ver a los peces. En Venecia, los patos y los cisnes nadaban en canales limpios. La contaminación por parte de los turistas disminuyó. Considerablemente la calidad de aire mejoró. La Agencia Especial Europea muestra imágenes de la reducción de emisiones de dióxido de nitrógeno. Como nos explicó María José, los ecosistemas y el medio ambiente se han dado un respiro. Ahora yo les voy a explicar cómo los ecosistemas y el medio ambiente están actualmente. Mi nombre es José Antonio Martínez Orozco. Situación actual del medio ambiente. Si vamos a hablar sobre la situación actual del medio ambiente, es imposible no mencionar al coronavirus. Es por eso que ante esto vamos a hacer el análisis. Desafortunadamente, aunque muchos crean que gracias a la COVID-19 y por ende al aislamiento social, el medio ambiente se ha recuperado. Por otro lado, la mayoría de las ciudades percibe aspectos positivos en el medio ambiente. Por ejemplo, un cielo más limpio o áreas naturales más saludables. Por otro lado, los gobiernos vuelven a incentivar el uso de energía y combustibles altamente contaminantes para recuperar el crecimiento económico antes de la COVID-19. COVID-19 ha llevado a una pandemia de contaminación plástica. La contaminación es un fenómeno que ya atacaba de manera grave a la salud pública antes del COVID-19 y ahora se sitúa como aliado de la pandemia, por lo que debe trabajarse para la reducción de gases contaminantes. Si antes perdíamos al menos dos horas en transporte, al trabajo, a la universidad o al colegio, ahora solo necesitamos de un clic para estar ahí y sin salir de cama. Cambios como estos no solo representan un ahorro a los bolsillos, sino que es un respiro para el medio ambiente. Pero bien, con el retorno a las actividades cotidianas, la gente, por temor a contraer el coronavirus, se moviliza en sus coches con más frecuencia que generando más contaminación en el aire. En cuanto a los ecosistemas, ahora en las costas y playas en cualquier parte del mundo, el planeta está inundado de plástico pandémico. Los datos son difíciles de obtener, pero por ejemplo, el consumo de plástico de un solo uso puede haber ofrecido de un 200 a 300 por ciento en América del Norte desde que se produjo el coronavirus. Gran parte de este aumento se debe a la demanda de productos diseñados para mantener a raya el COVID-19, incluidas máscaras viseras y guantes. Por un lado, la pandemia provocó un colapso del precio del petróleo, debido a que el petróleo es un componente importante de la mayoría de los plásticos. Se hicieron más baratos de producir. Eso a su vez les dio a las empresas menos incentivos para usar materiales reciclados. Crematorios contaminan con tecnología obsoleta. Solo cuatro de cada diez equipos cuentan con tecnología amigable con el ambiente. El resto emiten gases tóxicos y sustancias nocivas para la salud. La enfermedad del COVID-19 sigue sumando números a la voluntad estadística murtoria y los órganos crematorios trabajan a tope, detonando un problema del que casi nadie habla. La contaminación que genera quemar cadáveres, los cadáveres de las víctimas del COVID-19. En el resumen, decimos que ahora la contaminación y el ambiente van a aumentar. Gracias. Gracias.